Hola, vamos a comentarles un poco acerca de un caso de recién hace pocos días de una paciente que cuidó la consulta por presentar varias ausencias dentarias, varios tratamientos ontológicos que ya databan de más de 20 años y pues hay algo dentro de la evaluación que encontramos que eventualmente es bastante relleno como ustedes pueden apreciar notamos en el sector anterior la presencia de esta corona fenestrada metálica con ya claro a base de desajuste notamos también como el cemento para colocarlo ahí también ya está fatigado notamos restauraciones de resina ya descolorada pérdida de inserción también notamos lesiones de cario amplia notamos también que los dientes están inclinados hacia vestibular ausencia dentaria fuentes desagustados mala higiene acumulación de placa pérdida de la configuración triangular de la papila presencia de bolsas periodontales en fin un sinnúmero de problemas pero como cuando hacemos una evaluación clínica completa siempre debemos de considerar más allá de simplemente los problemas dentales que pueda tener que son importantes pero no son los únicos que pueden aparecer en la boca cuando la paciente saca la lengua nosotros notamos la presencia de este abultamiento pero algo muy interesante dentro de este abultamiento es precisamente la relación que guarda este abultamiento con estos dos factores si ustedes pueden apreciar tenemos factores que tienen que ver por ejemplo con esta fractura dentaria y también tenemos este desajuste búsqueda de la corona esa búsqueda de la corona genera un borde que está con relieve en la parte lingüal y que obviamente genera una rosadura constante de esta área la paciente en la historia clínica aduce de que se había lastimado se había mordido y a raíz de esto este abultamiento comenzó a ir paulatinamente creciendo una lesión única indolora que tiene un aspecto liso alrededor bien circuncrito no vaciable el móvil depresible y que como ustedes lo pueden apreciar acá es una lesión que pues no nos propone una lesión ovelina a causa de un trauma en la zona del vértice límite vamos a hacer un poquito más de zoom para que ustedes logren un poco mejor y se puede notar el aspecto aterciopelado de la lengua y esta parte ligeramente más lisa sospechamos de una lesión de tipo traumática y en los próximos días vamos a proceder a realizar lo que sería la biopsia y el estudio histopatológico la paciente no llegó por esto la paciente o por que tenía múltiples problemas en sus dientes pero la obligación siempre de nosotros ver más allá de sobre los problemas que el paciente tiene sino que poder hacer una evaluación clínica completa recuerden que nuestras manos está poder hacer una detección temprana y efectiva de lesiones a nivel de la cavidad oral y si no no y si nosotros no lo hacemos quizás las lesiones van a seguir avanzando desarrollándose y pues es mejor tratarlos a tiempo que en etapas avanzadas así que si tienen alguna consulta si tienen alguna duda si quieren que colaboremos resolviendo algún caso estamos completamente en la hora recuerden que lo de los 10 más que dintes nos vemos en una próxima entrega